¿Qué es la Bélgica? Es cierto que muchos piensan que es el primer partido que por ahí a Argentina se le va a presentar más en el mano a mano, como dividiendo ese protagonismo. Lo cierto es que nuestra selección no está de la mejor manera y hay que ver lo que sucede en un partido que se proponga de ida y vuelta. Que aparezca Messi, que vuelva a aparecer Di María, que siga Romero como está, que aparezca el Pipita Higuaín. Está en un bajo nivel, pero también es cierto que el equipo no lo está poniendo en mucha posición de gol. Este es un partido que se tiene que jugar, como todos estos, mano a mano, a muerte. Hay que estar muy concentrado. No solo los 90 puede pasar como con Suiza, llegar a los 120 minutos. Le tengo fe al equipo argentino, pero la verdad es cierto, hay que decirlo, que estamos, me parece, ante el primer rival verdaderamente duro en esta Copa del Mundo. Ojalá que el comentario pospartido sea ya pensando en una semifinal y con Argentina entre los cuatro primeros de esta Copa del Mundo.